El mediocampista mexicano de 25 años Walter Gael Sandoval, quien ha estado a préstamo primero con el equipo de Bravos y Ciudad Juárez y posteriormente con Santos Laguna, sigue perteneciendo a las Chivas del Guadalajara, equipo que sigue teniendo los derechos del jugador, aunque no se sabe hasta cuándo tiene contrato. De acuerdo con el periodista Rubén Rodríguez, a través de su columna en el diario Record, indica que las Chivas del Guadalajara siguen formando su plantel de cara a lo que será el siguiente torneo cláusula 2021 y luego de darse cuenta de las bajas que han tenido por la indisciplina, se han dado a la tarea de buscar algunos regresos de futbolistas prestados. Gael Sandoval ha vivido un resurgimiento en este torneo guardián en 2020, luego de que recuperara su dinámica y buen fútbol como un interior en el mediocampo de la mano de Guillermo Almada con el equipo lagunero, mismo con el que ya ha brillado y que lo puso en el mapa para llegar con el cuadro tapatío, pero luego de unas temporadas no terminó de brillar de la misma manera. Finalmente, la fuente indica que Gael Sandoval deberá reportar con las Chivas del Guadalajara al término del presente certamen, desde ese punto se negociará si seguirá con el cuadro lagunero o se suma a la actual plantilla del Guadalajara, decisión en la que también participará Víctor Manuel Bucetich.